Chicos, esto ya es la parte número veinte No sé, pero solo yo estoy muriendo Diste el nadar Desde que yo morí una besita, tú y yo estás muriendo Sí Yo estoy muriendo cada rato Yo soy el prota El prota ¡Un salto épico! A ver, a ver, yo, yo, yo te comí Salto épico Aquí, aquí yo voy lento Ya, ya pasé este Su, por favor, su Tambores, por favor Ya, ya ¿Tambores? ¡Ya, por mí! Ten el botón Ya Y se acabó, se acabó esta serie, se acabó, se acabó esta serie Y nos vemos en otra serie